Jack Kirwan fue un jugador y entrenador irlandés que es conocido por cambiar la historia del Ajax a ser el primer entrenador profesional del conjunto de Países Bajos. Así en febrero de 1878 en Dublín, Jack empezó a jugar al fútbol gaélico, deporte donde ganó el mayor honor, o sea el All Ireland en 1894 representando a Dublín. Luego de triunfar en el fútbol gaélico se pasó al fútbol donde rápidamente llamó la atención del Everton donde estuvo una temporada. Luego pasó al Tottenham donde jugó más de 350 partidos en seis temporadas y ganó dentro de varias cosas la FA Cup, considerado como una de las primeras leyendas del equipo londinense. Luego fue para el Chelsea, el Rayton Orient y el Clyde donde se retiró a la edad de 32 años en 1910. También llegó a representar a la República de Irlanda 17 partidos donde tuvo aquella gran victoria contra Escocia en Celtic Park, la primera vez que Irlanda le vencía a Escocia por un 2 a 0. Apenas terminó su carrera como jugador en 1910, fue a buscar oportunidades como entrenador y las encontraría en los Países Bajos. Ajax, fundado en 1900, había jugado ya 10 temporadas en segunda división como un equipo amateur y buscaba profesionalizarse. Ahí cuando su chairman Christian Holt hizo la decisión de juntar fondos y profesionalizarse. Para esto buscaba un entrenador ya con experiencia en una liga importante y encontró a Kirwan como un jugador que había ganado la FA Cup así que decidió contratarlo. Ajax fue un éxito inmediato ya que ganó el título de segunda división y tras un playoff contra el Bredas Este ascendió a primera división por primera vez en la historia del Ajax. Así el Irlandés se convertiría en el primer entrenador con éxito en la historia del Ajax. El Campeonato de Países Bajos se dividía en dos divisiones, este y oeste, el Ajax entró en la del oeste donde había equipos como la Esparta de Rotterdam que eran los que mandaban en ese momento. Hablando de la Esparta de Rotterdam, jugaban con las mismas camisetas que eran franjas rojas y blancas por lo que el club tuvo que cambiar a la camiseta que tiene hoy en día con una sola franja y se dice que fue idea del Irlandés. O sea que además de llevar al club de primera división hubiera hecho una de las camisetas más icónicas de la historia del fútbol. En su primera temporada ganó la Esparta a la primera división y él quedó octado, evitando el descenso. Pero ya había más fans yendo a la cancha del Ajax y aparte de un jugador del Ajax, Gerard Forkens, fue seleccionado por el equipo nacional de Países Bajos. Jack también llevó al Ajax en 1912 al imperio austro-húngaro para hacer el primer partido entre el Ajax y un equipo de otra liga. Luego terminó noveno la siguiente temporada y la tercera temporada terminó último y descendieron con muchos jugadores importantes yéndose y él con la oportunidad de reconstruir que fue cortada por el inicio de la primera guerra que tuvo que dejar Países Bajos. Fue reemplazado por el inglés Jack Reynolds que llegaría a ser una leyenda del club ganando ocho títulos de liga y el primero en 1918. Pero Jack siempre será recordado por ser el primer entrenador profesional y por sentar las bases de ese éxito. Incluso fue votado el 19 mejor entrenador de la historia del Ajax. Luego se fue a su Irlanda natal a dirigir el Bohemians que estaban problemas de cambiándose de liga por la guerra civil irlandesa y se fundó la liga de irlanda donde terminaron segundos. Fue contratado por el Livorno luego en 1923 donde terminó tercero la primera temporada y quinto la segunda y luego se fue a Inglaterra donde se quedó con su mujer y murió en 1959 cerca de su White Harlem. Sin duda su nombre se ha recordado ya que no todos los días en un entrenador irlandés que haya cambiado la historia de un club tan importante como el allá. Nos vemos y hasta el próximo vídeo. Gracias. Gracias.